I Heart Radio Y es que tal vez por ahí tu camino se pueda parecer a nuestro invitado Porque él hace 15 años dijo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir mi corazón Yo voy a hacer esta música que en Colombia sonaba y sonaba Y gracias a él sigue sonando Y el día de hoy viene a unir a México con Colombia En una colaboración con un grupo firme que se llama Entre Botellas Está con nosotros Pipe Bueno en I Heart Radio, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo muy especial para todos Esa presentación estuvo maravillosa Muchas gracias De verdad que venir a México para mí es espectacular Me hace sentir muy feliz porque llegas al lugar, al país donde crearon esta música Donde se la inventaron, donde la han vivido Donde culturalmente llevan muchos años de tenerla en su sangre, ¿sabes? Y llegar a este lugar pues es mágico, justo por eso Porque yo hace 15 años comencé a cantar música regional desde Colombia Que además para que lo entiendan, sé que a veces puede ser un poco raro Pero en Colombia amamos esta música La hemos vivido durante muchos años de una manera muy especial Que llega un punto en donde de repente no estás preguntando ni siquiera de dónde es O no lo piensas porque sientes que la has hecho tú Ya sabes, de manera orgánica y natural Y de repente un día quieres cantarla Y la quieres cantar porque hace parte de ti Porque sientes que fluye por tu sangre Entonces con mucho amor y respeto Nada, este colombiano enamorado de la música y de la cultura mexicana Con mucho amor y respeto voy a presentarles esta canción que está buenísima Es grupo firme, Pipe Bueno, Entre Botellas Es una canción de esas que llegan al pecho Que es de despecho Que le pegan a uno en la yugular, en el alma Una canción que evidentemente cuando suena y uno le escucha la letra A lo mejor da ganas de tomarse algo, ¿sí? Da algo de sed Entonces es una canción muy buena que los invito a que la escuchen Está increíble Así es, pues esta canción que justamente viene Pues a recordarnos estas raíces A recordarnos esta música que también nos gusta Y que me encantó que por ahí escuché que tú decías Yo no estoy peleado con ningún género O sea, yo escucho el urbano Yo escucho EDM, yo escucho electrónica Pero había algo que te llamaba en este género Y dijiste, bueno, si yo soy un joven Que escucha todo esto Y además le gusta este regional Pues seguramente por ahí hay muchos más que sí Claro ¿En qué momento dijiste? Claro, tenía razón Le di al clavo Eso era lo que necesitaban también los jóvenes Para seguir este género Bueno, eso que me estás preguntando La respuesta la dieron los años Y el tiempo no fue algo tan inmediato Porque hoy por hoy mira lo que se está viviendo La música regional a nivel mundial No vemos una ola de jóvenes montados en la música regional Con artistas con los cuales se han sentido identificados Y digamos que yo hace 15 años me convertí también en eso Para mi país Era ese joven que llegaba con un look diferente Vistiéndose distinto Vistiéndose como Yo tenía 16 años en ese momento Y me vestía como Me vestía yo a esa edad Y como me quería vestir Sin seguir un patrón O un estereotipo De cómo debería hacerlo por el género Y eso hizo que muchos jóvenes dijeran Ah, me gusta lo que está haciendo este chico O me gusta la música O me gusta cómo se viste Fíjate, a veces las cosas pueden comenzar Desde otra perspectiva No tiene que ser musicalmente Pero es poder conectar con ese nuevo público Y con el pasar del tiempo Me di cuenta que no me había equivocado En ese momento Si tú dices Que cómo lo pensé Creo que simplemente se dio Como que Lo que te expliqué Crecí con esta música Crecí al lado de Me gustan los caballos Los caballos El mundo equino El mundo equino está de la mano de la música regional Y simplemente me dejé llevar Por el sentir ¿Sabes? Era lo que quería ser ¿No? Podría haber escogido El reggaetón O el vallenato Que es el colombiano Pero no sé Por algún motivo Era la música Y es la música Con la que yo sentía Que podía identificarme Y como expresar Pues sentimientos Tal vez Era Era un joven Que Que el despecho Le pegaba muy duro ¿No? O que O que el amor Más bien lo movía bastante O me mueve bastante Y como que era lo que me llamaba la atención Porque es un género Que de alguna manera se basa En eso ¿No? En el amor y el desamor Entonces por ahí comenzó Y ya después el resto Pues fue añadidura ¿No? Que fue pasando por mi edad Por como me vestía Y demás Y Que alegría Darme cuenta De que hemos aportado Desde mi país Por lo menos Para el crecimiento del género Desde allá Un granito de arena Así es Y como bien dijiste Todo este resultado Fue Tras los años ¿No? O sea a lo mejor En el primer año Decías Todavía vamos a ver Si funciona Pero después vinieron También nominaciones A unos premios Pues muy muy importantes De Colombia Los premios Nuestra tierra Y ya has ganado 13 ¿Qué pasó Cuando por primera vez Te dijeron Pipe Esto es O sea Es en serio Estás nominado A estos premios ¿Qué pensaste? Pues fue Como que todo Era materializar sueños Muy rápido Fue ese primer año Donde ese álbum También quedó nominado Al Grammy Latino De hecho Al lado de Marco Antonio Solís En ese entonces Recuerdo En los premios Nuestra tierra Tenían las nominaciones Del público Que eran las más importantes Como artista del año Canción del año Estaba nominado Con Shakira Con Juanes En ese entonces Y si me llevé Todas esas estatuillas En algún momento Me decían que Cuando me presentaban En algunos shows En Venezuela Me presentaban Como el artista Que tenía más galardones Que años de vida Algo así Hoy lo digo Como que Me suena extraño ¿No? Como pensar En qué momento Pasó todo esto Pero Creo que ha sido Con Con la inocencia Y el amor Con el que Trabajamos E iniciamos este proyecto De simplemente Hacer lo que nos gusta Y aportarle un poco Al género En el sentido De que yo siempre pensaba Lo que dijiste ahorita Yo dije Bueno Si yo Escucho reggaetón Escucho EDM O sea Si soy una persona Que le gusta Diferentes géneros musicales Pero puedo disfrutar También del género regional Tengo que buscar Conquistar a estas personas Para que llegue Un público nuevo Y se convierte En una misión Una misión Que hoy día Seguimos Trabajando por ella Y que hoy día Se hace hasta más fácil Porque pues ya sabemos Todo lo que está pasando Y ya Simplemente llega A ser El nuevo paso De venir a México Al lugar Como lo dije ahorita Donde es la matriz Donde es la raíz A venir hasta acá A dar uno De los pasos Más importantes De mi carrera Que es poder conquistar Los corazones De los mexicanos Oye Después de los premios Nuestra tierra Viene también Una nominación A Latin Grammy Ahí ¿Qué pensaste? Dijiste Ok Esto ya es aún Más real O sea Ya viene O sea Desde tu país Pero ahora ya va Para el mundo ¿No? Claro Pues fue maravilloso Fue como entender Que si había Un espacio Para nosotros De alguna manera En el mundo Regional Mexicano Hablo ya de este lado De donde son Los creadores De Estados Unidos Del West Coast Porque de alguna manera Siendo como colombiano En algún momento Uno piensa ¿Será que Será que es posible? ¿Será que Sí Sí lo van a ver Como lo siento Porque es lo más bonito Y el tiempo Y los años Me han demostrado Que sí Y comenzando Por las buenas amistades Que tengo Dentro de este Género musical De verdad Que hay una cantidad De buenos artistas Mexicanos Que te han dado Ese abrazo Comenzando por ejemplo Con un grupo firme Que mejor Que uno de los grupos Más importantes Hoy por hoy De la música regional mexicana Graba contigo Y dice Este tipo O este vato O este parcero Es de los nuestros Y ese puente Entre ambos países Cada vez se reafirma más En ese entonces Fue la única nominación Al Grammy Latino Hoy día Creo que estamos Más preparados Y más listos Musicalmente hablando Artísticamente hablando En muchos otros aspectos Tal vez que a lo mejor Hacía falta Para poder llegar hasta acá Porque no soy solamente yo En mi país Hay una cantidad de colegas Buenos amigos Que también le cantan A la música regional Y creo que la intención Es mostrar Y entender Que desde Colombia Con el amor Tan grande Que le tenemos A esta música Hemos creado también Un movimiento Que hace parte De lo mismo Porque no somos No somos aparte Realmente es lo mismo Simplemente que tenemos Otra nacionalidad Así como la música urbana Sabes que hay música urbana Que nace en Puerto Rico Otra que se hace en Panamá Otra que se hace en Colombia Pero al final Estamos hablando Del mismo género musical Y de la misma bolsa Por llamarlo así Y eso somos nosotros Como colombianos Y simplemente creo que Ya llega el momento De poder decir Aquí estamos Y miren lo que hacemos De eso se trata Súper Y yo ya me voy a poner cómoda Porque ahora sí vamos a hablar De este nuevo sencillo Entre botellas Ya sabemos De dónde vienes Qué fue lo que te inspiró Que me encanta esto que dices Que no nada más soy yo O sea El que yo cruce Por así decirlo Esta frontera Hace que Colombia También lo cruce Y bueno Hace que México Diga Oye Aquí hay de dónde Aquí hay algo Aquí hay algo Entonces Entre botellas Es una colaboración Con Grupo Firme ¿Quién dio el primer paso? Ellos te buscaron Tú los buscaste ¿Qué pasó allí? Bueno Yo soy seguidor De Grupo Firme Y de Edwin Hace un buen tiempo Incluso antes de la pandemia Y antes de que pasara Todo este gran fenómeno De ellos Entonces yo le escribí Por Instagram Sus fotos De algo que posteó Creo que su esposa Se dio cuenta Y en ese entonces Pues Anahí le escribió A Edwin Como que Oye Viste que Te escribió Pipe Bueno Lo conoces Y el remanager También le escribió Como que Lo conoces Y él No, no, no No lo conozco Entonces me escribió Y fíjate Cómo es la vida Para ese entonces Cuando él me responde Me responde Como súper agradecido Y como muy emocionado De que yo conociera De su carrera De su música Entonces Habla conmigo Yo pensaba lo contrario Yo decía Uy Pero de pronto O sea Yo decía Él no dimensiona Lo que realmente Por ejemplo Él es Y como yo lo veo Porque soy súper fanático De su música Desde ese entonces Entonces fue como Una admiración Recíproca Y de ahí conversamos Creamos un grupo En Whatsapp Para empezar a mirar La canción que íbamos a grabar Pero cae la pandemia Y bueno Ya saben que todo Como que se Se ponen En stand by Y se frisó Entonces pues No hubo afán Pasa la pandemia Y llega el concierto De Maluma En el estadio De Medellín Que fue un concierto Histórico para él Fue un concierto 360 Me invitó a Madonna Y estábamos como invitados Especiales también Grupo Firme Y mi persona Y básicamente Esta colaboración Nace en Colombia En el estadio de Medellín Y nace gracias a Maluma Que creo que ni lo sabe Mi compadre Porque él después decide Que los tres Hagamos un bloque Como que el bloque De música regional A lo último De su concierto Como para cerrar En un buen fiestón No de que la gente Se tomara sus tragos Y demás Entonces Básicamente Nos ponen juntos Con él En los ensayos Nos volvemos a ver Con Edwin Y con un grupo firme Los saludo Y él se acuerda Y me dice Oye no Hola Roland Yo le dije Ya han pasado No sé Dos años Ni me acuerdo Yo tranquilo O sea Es la primera vez Que nos conocemos En persona Porque nos conocíamos Por Whatsapp Solo por Whatsapp Ok Y llegas de una A hablarme de eso Y uno que relajado Y al otro día Estábamos en Camerino Compartimos Camerino Nos tomamos unos tragos Y claro Como íbamos en la última Parte del show Pues nos tomamos Unos buenos tragos Y ya estábamos Bien contentos Entonados Pero sabroso De ahí nos fuimos Al escenario Cantamos Y cuando nos bajamos Pues estábamos Más felices aún Y en esa energía Sabes en esa energía Lo que estaba pasando Él baja Vamos al Camerino Me dice Brother Viste como te gritaron Que increíble Como nos fue Que esto Llama a los muchachos Los instrumentos Mi mamá va a cantarte Tres canciones Y escoge La que quieras Que grabemos Y entre esas Canta entre botellas Y yo le digo Esa es la canción Que yo creo Que debemos hacer A la semana La graba en Los Ángeles Y un año después Estamos cantando Entre botellas Juntos En el tour oficial De grupo firme En el mismo estadio En Medellín Cuando pasaron Por Sudamérica Entonces Ha sido un sueño He hecho realidad Y ahorita Ha sido Mucho mejor aún Gozar de su amistad Porque ha sido Venir a San Luis Potosí A su último show Que tuvo Antes de irse a descansar Fuimos a Tijuana Al Rosarito Baja Beach Festival También cantamos Ahí la canción Y ha sido Como te digo Un abrazo musical Y un espaldarazo Y una ayuda gigante Por parte de él De Israel De Music VIP De todos los muchachos De la agrupación Oye ¿Y qué pensaste Cuando ya por fin Pasó de estar ¿Sabes qué? Esta rola me gusta Me gusta Vamos a hacerla Y después La primera vez Que ya la Pues la cantaron En vivo En un escenario Allá en Medellín ¿Cómo fue? No Fue como te digo Fue como un sueño Que se pasó En un segundo Porque era pensar ¿Cómo puede ser Tan Conciencialmente Que el lugar Donde nace la canción Justo un año después Le estemos cantando A ese mismo estadio Con unas 35 mil personas Donde además No es que era el show Solamente de firme Y ellos me invitaron Sino que además Casualmente también En la nómina Me contratan a mí O sea Contratan a Y la canción No había salido No era como que El empresario Haya pensado Ah Grupo firme O entonces Contrato también a Pipe Porque No Fue O sea Por lo que digo Que es más especial Porque antes de que La rola saliera Yo le llamo a Edwin Yo Edwin Tienes show Tal día Medellín Si yo A mí también me contrataba Y la rola apenas Iba a salir Ok Entonces fue súper Diosidencias Pues Y nada Brutales Pues salimos a cantar La gente feliz Cantando Se sentía que estaban Tomándose sus buenos Tragos Y dijimos Que buena canción Que bueno haber elegido Esta canción Para grabar con ellos Oye y ahora viene También el videoclip Que bien dices Nace en Medellín Luego vienen A México Y se graba En uno de los lugares Más icónicos Más icónicos Pues de la música ¿No? De acuerdo Pues sí Esta cantina Que es considerada Uno de los lugares Pues más icónicos Del género Donde han pasado Muchísimas personas Legendario Así es Y los bar Que es increíble Exacto O sea ¿A quién se le ocurrió? A ellos Lo que pasa es que Yo estoy buscando El momento Para hacer el video Hablo con su equipo Y les digo Estoy como atento Y de repente dicen Tenemos show En Monterrey Ok Sí Ya Hagamos el video Acá Aprovechemos Que estamos acá Vamos Al Al Domo Care Ahí en el palenque Que vamos a cantar Hacemos una toma En vivo De este show Y al otro día Grabamos en el Pilos Ya que Podemos darle Como esta esencia De raíz De un lugar Donde además Pues ha visto Nacer artistas Donde han pasado artistas Donde los artistas Van y comparten Unos con los otros Y por ejemplo Yo Que ya creo Que ya han dado cuenta Que soy Bien admirador Y romántico De conocer La cultura mexicana Y de los enamorados Que he estado Que he estado Con su cultura Y llego allá A ver fotos De los cardenales De los invasores Recién Comenzando A lo mejor Cuando todavía No eran lo que Y como Conocer eso fue Para mí Fue estar En Disney Era un niño En juguetería Y además Ver que en la misma Tarima O en el escenario Chiquito Donde todos Han pasado Pues estaba yo De pie Cantando con Una de las agrupaciones Más importantes De la música mexicana Hoy por hoy Grabando una De mis canciones Preferidas Y dije Esto no puede ser Ah bueno Se volvió más perfecto Cuando aparte de eso Nos pidimos tomar Unos tragos ahí Con los muchachos Entonces es increíble No podrían faltar Las botellas ¿Verdad? Entre botellas Y con un grupo firme De menos Así es Oye y en esta canción Hablan de cómo Pues justamente Entre botellas Pues uno olvida Pues esos malos ratos Ya sea por el amor O por lo que sea Que te esté pasando Tú por ejemplo Con la música ¿Qué es lo que De pronto se te olvida? Que dices ¿Sabes qué? Yo cuando me paro En un escenario Y empiezo a cantar Esto se va Pero yo creo Que no soy solamente yo Sino que nosotros Como cantantes Creo que hace parte De nuestra labor Con nuestra profesión Y cuando digo esto Es que no solamente yo Sino que siento que yo Y mi público Cuando generamos esa conexión Básicamente Esa hora y media O lo que cante a veces Estoy muy feliz Que en dos horas Dos horas y media Que se yo Yo creo que uno se olvida De todo ¿No? Estás en presencia Estás en el ahora Estás disfrutando una canción Que te hace reír Te hace llorar Que te hace feliz Que te ayuda A olvidar un amor O a lo mejor O te lo hace recordar Como quieras Pero vives Estás en un estado Vibracional Ahí entre Entre el amor Y el pasarla bien Que básicamente Si tenías que pagar La renta Al otro día Se te olvida Si tenías un problema Sí Eso es lo maravilloso La música Entonces yo creo Que uno se le olvida Todo No es como que Olvides ciertas cosas Es como que Si estás en ese momento En presencia Duras una hora y media En felicidad absoluta Desconectado de todo Y eso es maravilloso Lo que hace Mi trabajo Así es Es muy bonito Justamente que Cuando empiezas a escuchar Una canción Y te llega Si te olvidas de todo Porque le empiezas a cantar Y ya más que preocupado De lo que va a pasar Ya nada más estás Recordando la letra A veces ¿No? Sí Oye y en todo este tour Que has tenido Presentando entre botellas ¿Cuál ha sido uno De tus momentos favoritos? Que digas ¿Sabes qué? Esta presentación Nunca la voy a olvidar A ver Yo creo que siempre He tenido presentaciones Distintas Que me generen Eso ¿Sabes? Yo creo que hay Presentaciones Muy especiales Pero Yo tendría que hablar Tal vez de las de México Que ahorita es como Como ese gran sueño El objetivo Bueno Estar por ejemplo En ese show En San Luis Potosí Donde además Ese día rompieron récord Los muchachos De Grupo Firme No recuerdo Creo que eran Trescientas mil personas O algo así Ok Y estar frente A una cantidad De público De ese tamaño Con buenos parceros Buena compañía ¿No? Tomándose un buen trago Donde además Cantamos esa Pero después cantamos La de La de Acá Entre Nos Y Fue un momento memorable Y de mucho agradecimiento ¿No? De saber de todo lo que Hemos venido construyendo Paso a paso Y poco a poco Para que conozcan Nuestra música Nuestro nombre Y contar como Con ese apoyo Y esta buena energía De tanto cantantes Como el público Es algo que Para mí es muy gratificante Y que recuerdo mucho Padrísimo Y pues ¿Qué viene Para Entre Botellas? Ya se ha presentado En muchísimos lugares Pero ¿Qué planes hay? Nada Que la escuchen Que vean el video Que está buenísimo Ya está A nivel nacional En radio Creo que ya empezamos A pensar En el 2024 A pensar En lo que viene En buscar Una nueva colaboración En buscar Una nueva visita Me vengo a vivir Oficialmente En México Ahorita El otro año Estamos ahí Ya mirando En dónde voy a hacerlo Me traigo a mi familia Dónde voy a vivir En fin Y aquí Van a tener Aquí este colombiano Aquí molestándolos Y estando más cerca En este gran plan De mostrarles La música que traigo Para el año entrante Para nada es molestia Bienvenido a México Eso de verdad Bueno yo creo que a mí Y a todos los que estamos Aquí en México Nos da mucho gusto Porque pues Es que nosotros También en cierto punto Valoremos ¿No? Nuestro país Y me encanta Cómo ves a México Porque entonces decimos Ay tenemos algo Bien bonito Y que haya llegado Hasta Colombia Y luego que tú vengas Y también que México Sea pues parte de Colombia Y ahora sea toda una fusión Eso es de verdad Muy muy bonito Gracias Gracias por estar aquí Gracias por venirte Para acá con nosotros Nos queremos A Pipe Bueno De mucho rato ¿Verdad? Pero por favor Aquí voy a estar Con toda Así es Oye pues Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Por tu música Entre botellas Ya está disponible Vayan a escucharla Y pues a lo mejor No tienen chance De viajar A Monterrey Pero conozcan Esta cantina Porque de verdad Es un icono Y es un lugar Que tienes que conocer Y que bueno Ellos nos los presentaron Y estamos felices De que así haya sido Pipe Muchas gracias Por haber estado Con nosotros A ustedes Mil mil gracias Y nada Un saludo muy especial De parte de este colombiano Que les quiere Así es Nos vemos en la próxima Yo soy Pristo Massini Pipe Bueno En iHeart Radio IHeart Radio IHeart Radio IHeart Radio IHeart Radio IHeart Radio